¡Suscríbete al canal! Un buen puñado de sal para poder pelarlos bien, partiendo del agua desde frío. Agua que la cubra, un generoso puñado de sal gorda y a fuego. Y esto te lo dejas más o menos unos 20-25 minutos o bueno, hasta que la patata la pinches y esté perfecta. A mí me parece que la mejor manera para conservar la patata sirvida, que esté perfecta con una ensalada, es cocinarla con piel y mucha sed. La patata ya está lista. Está perfecta porque le pinches el cuchillo, se clava bien, pero no se retira ni se parte. O sea, tiene una textura todavía un poquito crujiente que está buena para la patata. Esto hay que pelarlo caliente, ¿vale? Si no lo pelas caliente no tienes manera luego de pelarla. Está ya empezando a estar sequita, pero todavía tiene temperatura y es perfecto para cortarla en trozos no muy grandes, ¿vale? Y medio cascadita, porque así lo que vamos a conseguir también es que suelte ese poquito de almidón y a la hora de aliñarla va a coger todo el sabor. Normalmente se utiliza cruda. Yo lo que voy a hacer es picarla muy fina. Y la voy a saltear, a tostarla ligeramente y le meteré un toquecito de pimienta. Eso nada más. Con un buen aceite de oliva virgen, por supuesto. A la comida hay que escucharla. Fíjate cómo suena esto. ¡Bestia! Son la leche estos cuchillos. Es un acero tan blando que esto lo afilas solo. Esto es lo mejor para tener en casa. Un cuchillo malo. Abrimos al medio, le saco las semillas y lo pico bien, bien finito. Esto va crudo. El orden es realmente importante. Del atún lleva bastante cantidad de buen aceite. Esto es removerlo bien. Ya estás creando una base para que la papa coja un sabor tremendo. Y ahora vienen momentos. Les tengo aquí. ¿Cómo huele eso? Y mejor sabrá. ¿Qué pasa? Está cayendo una calda que te mueres y encima han llegado ya los pollitos y vamos a ver si conseguimos hacer un buen plato de pollo de rostisería con papa leña. Pollito de rostisería, chaval, pero tuneado. Mi limón, mi limonero entero me gusta más. Yo no sé lo que es generoso. Vives en Barcelona, has cambiado el significado de generoso, tío. Esos son cuatro gotas, tío. Gipsy chen. Gipsy chen. La ensalada está. ¿Bueno o no? Lo siguiente Ha Probado ¿Bueno o no?